... Bienvenido a Mar del Plata, Olímpico, ¿cómo le va? Muy bien, contento, una de las pocas veces que he venido, pero bueno, con una responsabilidad muy grande. La verdad que estamos tratando de concientizar con la Cámara de Diputados a todos los chicos a que se alejen de las drogas. Bueno, la campaña va para ese lado, para tratar de inculcarles el deporte, el valor que tiene el entrenar, el hacer una vida sana y nada, que entiendan que hay una vida muy importante que te da el deporte que tiene que ver mucho con eso, con tener amigos dentro de un lugar de contenido, la salud, hacer algo que te da como un objetivo de vida. Así que está buenísimo. ¿Cómo llegó el asunto de los anillos a tu vida? Porque los anillos, insisto, representan el olimpismo, no puede ser que haces elegido ese deporte. Mirá, tengo la suerte y bueno, la verdad es que mis viejos son entrenadores de gimnasia, entonces tuve muy cercana la posibilidad de poder empezar. Ellos, desde que yo era chico, me llevaban al gimnasio con ellos, por ahí no tenían dónde dejarme o ese tipo de cosas, y bueno, jugaba por ahí por el gimnasio. Y después, bueno, ya cuando vas tomando conciencia y te empieza a gustar, empezás a hacerlo ya más como voluntad propia. Pero, nada, realmente siempre disfruté y hasta el día de hoy sigo disfrutando y divirtiéndome dentro de un gimnasio, que eso es lo importante. ¿Qué es lo que sentiste vos en ese momento al llegar a la final? Y insisto, sentir el olimpismo adentro tuyo, ¿no? Ser parte de eso. Sí, bueno, siempre cuando vos haces algo, ya sea en la parte laboral o en la parte deportiva, te planteás objetivos. Y eso fue el objetivo de siempre, de llegar a un Juego Olímpico, de cumplir el sueño de poder estar en ese lugar. Y bueno, se termina dando, ¿no? Uno, eso es lo que más rescata, porque entrenás toda la vida para eso. Siempre digo que tenés, no sé, en mi caso me tocó entrenar durante 24 años para llegar a Londres, que fue mi primer Juego Olímpico y único. Y bueno, tenés un minuto por ahí para demostrar lo que aprendiste en toda la vida. Entonces, es un trabajo que a veces puede fallar y que a veces puede dar una recompensa que vale por 20. Así que son esas cosas que, bueno, que tenés que tenerlas muy claras, saber hacia dónde querés ir y tener mucha gente que te acompañe y te ayude. Y todo eso te llevó a una relevancia popular muy grande, incluso alcanzar el techo televisivo y ser parte de una apertura de un Aquadance, ¿no? De un show match. ¿Cómo fue ser parte de esa apertura? Tanto como, bueno, fue el caso de cuando tuve la suerte de participar de extravaganza o en la apertura del Aquadance. Todas esas cosas, digamos, pusieron en exposición mucho la gimnasia y de esa manera pudo llegar a un montón de gente que por ahí no tenía ni idea de qué se trataba. Entonces, me parece que un poco por ese lado ayuda. Obviamente que no es lo mío, pero trato de siempre enfocarme en lo más importante, que es el deporte. Un sueño, digo, sobre el olimpismo, digo, ¿cómo continúa tu historia? ¿Qué se viene por delante y qué soñás? Bueno, en lo personal tengo este año como pensado que sea uno de los últimos. No sé si este o el que viene, estoy realmente muy enfocado en lo que pasa ahora en Panamericano la semana que viene, en Lima, y el Mundial en Octubre en Canadá, donde, bueno, también aspiro a tener una chance de una final, ¿no? Que podría ser algo muy lindo. Y por otra parte, estoy como entrenador de, como te comentaba antes de la nota, de Julián Jato, que es un chico que el año pasado fue campeón Panamericano Junior y campeón Sudamericano Junior. Así que es una de las grandes promesas para lo que viene en la gimnasia y, bueno, lo vamos a tener acá en el mes de septiembre compitiendo en el Campeonato Sudamericano. Así que toda la gente de Mar del Plata no se lo pierda en el polideportivo porque es una oportunidad de ver a las estrellas del futuro acá, en la ciudad de Mar del Plata. Así que todos puedan venir y aprovecharlo también. Federico Molinari, el señor de las anillas. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.